Esta Semana Santa, aun con COVID, se ha parecido más a las de antes. En la playa, las terrazas, procesiones y celebraciones. Aglomeraciones y no siempre con mascarilla. Uno se va acostumbrando a no usarla también, ¿no? Felices, libertad, volver a vivir. Volver a respirar. Pero igual hay que cuidarse un poco, ¿no? Todavía sigue. Los expertos lo dan casi por hecho. Habrá repunte de contagios. Es previsible que haya un incremento de la incidencia porque hemos tenido situaciones de aglomeración que no siempre han cumplido los requisitos de la medida no farmacológica. Seguimos teniendo una situación de difusión del virus a nivel poblacional y entonces, lógicamente, el riesgo aumenta. Con la nueva forma de vigilancia, para saber si ese repunte se convierte en onda epidémica, hay que mirar, entre otras cosas, a los hospitales. En 10-15 días se debería ver el efecto Semana Santa sobre ellos. Así, han bajado los ingresos en UCI en los últimos meses. Ahora están en mínimo. Sanidad nunca había notificado tan pocos. Me da impresión que por las coberturas de vacunación los casos principalmente son leves y la mayor parte entiendo que no requieren ingreso hospitalario. Mientras que no haya un cambio en la variante circulante, el impacto teniendo en cuenta la protección inmunitaria tan buena que tiene la población española está siendo bastante pequeño. Pero piden precaución porque cuanto más circule el virus, más posibilidad hay de que aparezca una nueva variante que pudiera volver a complicar las cosas.